La senadora Soledad Luévano Cantú y el alcalde con licencia Saúl Monreal Ávila integrarán la primera y la segunda fórmula respectivamente de Sigamos Haciendo Historia para el Senado de la República. La noche de este jueves, el presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Mario Delgado Carrillo, reveló la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones y de encuestas para el quinto bloque de entidades, Colima, Puebla y Zacatecas. En el último estado se determinó que las propuestas para la Cámara Alta serán Soledad Luévano y Saúl Monreal, quienes acompañarán a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia, y representarán al Movimiento de Transformación. Cabe recordar que en Zacatecas se apuntaron además de los elegidos Giovanna Bañuelos de la Torre, senadora y líder del Partido del Trabajo, y Verónica Díaz Robles, exdelegada de Programas para el Desarrollo de la Entidad. Mientras que en el caso de los hombres, también buscaban la postulación para la Cámara Alta Ulises Mejía Aro, exalcalde de la capital, José Narro Céspedes, senador, y José Luis Medina Lizalde, exdiputado y dirigente fundador de Morena. A partir de este viernes y en la sede nacional del partido, los aspirantes podrán solicitar la verificación del proceso interno y auditar encuestas, bases de datos y grabaciones de los levantamientos para tener certeza de sus resultados. En redes sociales, la senadora Soledad Luévano agradeció el apoyo que recibió. Me comprometo a pagarles con más trabajo, más lealtad y mucho amor por Zacatecas. Viene una etapa nueva de mucho trabajo, pero me siento tranquila, porque sé que ustedes me acompañarán. Público. Informativo NTR.